Hola chiques, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola y hoy les quiero mostrar una forma de poder controlar fácilmente nuestros VSTs, sean efectos, sean instrumentos, dentro de live, acceder a las funciones de los macros y dejarnos sorprender por nuevos sonidos. Vamos a ver de qué se trata. Acá tengo una Arturia SEM, una emulación de la Arturia SEM de la Arturia V Collection y lo que quiero hacer ahora es, de todo este montón de parámetros que tengo aquí, mapear solamente los que quiero usar, mapearlos a macros y poder disfrutar de todas las funciones de variación y de creación y de automatización que puedo conseguir con los macros. Entonces, escuchemos este sonido, voy a mover algunas perillas y vamos viendo. Frecuencia arriba, por ejemplo. Esta otra perillita que hará. Entonces, el primer ejercicio es ir moviendo cosas, si sabemos qué es lo que hacen los parámetros, si sabemos algo de diseño sonoro, mucho mejor. Si no, vamos moviendo cosas y lo que nos llame la atención, vamos memorizándolas en nuestra cabeza para luego saber exactamente qué parámetros vamos a usar. Cuando ya sabemos qué parámetros queremos, pensemos en ocho parámetros porque son ocho macros, empieza el mapeo. ¿Y cómo se mapea? Bueno, ven aquí en esta cajita abajo, la que dice SEM, que representa un dispositivo cualquiera, en Live, en esta cajita hay una flecha pequeña que en Live siempre representa que hay algo escondido aquí y aparece este botoncito que dice Configure. Cuando presionamos Configure, aparece un mensaje ahí y básicamente lo que nos está pidiendo es que nosotros seleccionemos los parámetros que queremos configurar dentro de los macros, los parámetros que vamos a seleccionar dentro de esta montaña de parámetros. Entonces, para eso simplemente presiono sobre el parámetro Frecuencia, por ejemplo, este otro parámetro que dice Decay, este otro parámetro y así con todos los parámetros que a ustedes les llamó la atención. Pueden ver que cuando voy cliqueando van apareciendo aquí abajo los parámetros en cuestión y digamos que voy a usar ocho. Esta de Delay, por ejemplo, me llama la atención. Este Overdrive, perfecto. Cuando estoy listo salgo del modo Configure y también puedo incluso cerrar la interfaz del Synth. Ahora me concentro aquí abajo. Puedo ver que es bien fácil automatizar desde ahora. Simplemente muevo la perilla de la frecuencia, ¿cierto? Y puedo oír en el fondo lo que va pasando. Ahora, para llevarlo a macros, tengo que hacer un paso extra. ¿Y por qué habría de llevarlo a macros? Bueno, por varias razones. La primera es organización, la segunda es el uso de snapshots, y la tercera es poder sorprendernos con sonidos aleatorios y extraños. Vamos a ir parte por parte. Primero, la organización, ¿cierto? De la interfaz que tiene cincuenta parámetros, ahora seleccioné ocho, y los voy a agrupar además en macros. Va a quedar mucho más ordenado. Y para eso, para que aparezcan los macros, tengo que agrupar, como siempre. Agrupo solamente para que me aparezca esta columna, en donde tengo la función macros, entre otras, que vamos a explorar. Ahora, cuando abro los macros, ahora sí, puedo empezar a mapearlos. Y esta parte es bastante mecánica. Voy a mapear parámetro 1 al macro 1, parámetro 2 al macro 2, y así sucesivamente. Ok, una vez que tengo estos parámetros mapeados, y si me acuerdo de lo que hace la perilla, también puedo renombrarlos para cambiar ese nombre técnico por un nombre, en el fondo, que me pueda guiar más acerca de qué es lo que hace sonoramente. Y también puedo colocarles color, por un asunto estético, o por un asunto de organización, y de ver rápidamente qué tipo de parámetros estoy tocando. Ahora ya tengo 8 parámetros configurados, y esto es muy bueno, dado que la mayoría de las interfaces de control MIDI, que operan en Live, como la Push 1, Push 2, APC 20, 40, y la gran mayoría de los controladores, los controles vienen en sets de 8, 8 faders, 8 knobs. Y cuando configuro estas superficies de control para Live, resulta que tengo estos primeros 8 parámetros automáticamente configurados, por lo tanto puedo controlar un VST, simplemente enchufando un controlador MIDI. Ahora vamos a escuchar esta línea de bajo, y vamos a ir moviendo perillas, y vamos a ir escuchando cosas. Etcétera, ¿no? Entonces ahora es mucho más fácil explorar con 8 parámetros que con 50 parámetros. Y otra de las razones por las que haría esto, por las que me gusta hacer esto, es porque puedo guardar sonidos muy fácilmente, y luego irlos abriendo con las funciones Snapshots. Abro las funciones Snapshots, y voy a buscar un sonido que me guste de este Sinter. Ese, ¿no? Bien básico. Y cuando quiero guardarlo, saco una foto, y para sacar una foto aprieto New. Variación 1 aparece ahí, que puedo renombrar, y colocarle, por ejemplo, Basic Bass. Y luego voy a buscar otro sonido, por ejemplo, ¿no? Ese está un poquito más filudo, ¿no? New. Y le pongo Filudo Bass. Luego, si quiero dejarme sorprender por otro tipo de configuraciones de macros, simplemente puedo apretar Random, que es la otra razón por la que yo haría este ejercicio. Random va a establecer una configuración aleatoria de los macros, y básicamente voy apretando hasta que me gusta algo. Inmediatamente apareció algo que me gusta. Y le pongo New, si me van gustando, ¿no? Y a este le voy a poner Heavy Bass, por ejemplo. Ahora, tengo Basic, Filudo y Heavy Bass. Ya, para irlos abriendo nuevamente. Basta con apretar este botoncito que dice Play aquí. Incluso si estuviera grabando la automatización de parámetros aquí, puedo obviamente jugar con el controlador MIDI, jugar con el mouse, pero también puedo ir cambiando de sonido dentro de los que grabé, y todos los parámetros que cambian entre un sonido y otro quedan automatizados. Escuchemos y grabemos. Y también puedo mezclarlo de nuevo con automatización de mouse. Y vuelvo. Entonces, las posibilidades son muchas. Incluso si quieren irse a algo más, un poquito más avanzado. También puedo, por ejemplo, usar un LFO de los efectos de audio para mapear cualquier parámetro. Y, por ejemplo, hacer un movimiento de ida y vuelta de un parámetro X. Escuchemos. Y obviamente todas las posibilidades que existen cuando estoy usando macros. Y si quieren más de 8 macros, desde Live11, podemos tener más si queremos. Pero espero que con estos 8 haya quedado claro el ejercicio, haya quedado claro el truco. Y espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!